Bienvenidos a Con Cacharros a la Loco Hoy vamos a preparar una presa ibérica asada en cocot Para ello vamos a necesitar una pieza hermosa de presa ibérica Y unas verduras troceadas en trozos como veis grandecitos Nosotros hemos elegido zanahoria, puerro, pimiento rojo, pimiento verde y unos cherries que al ser pequeñitos Pues simplemente los dejaremos enteros para que se hacen así Lo primero que vamos a hacer hay un poco de vino blanco y agua según necesitemos Ya tengo calentando la cocot en la vitro Lo primero que haremos es sellar la carne Vamos a dejarla unos minutos por cada lado Y os enseño como queda sellada porque la sacaremos Ya podéis ver que la carne está bien selladita por todos los lados Vamos a sacarla Y el objetivo de que esta carne esté bien sellada Y que esté por todos los lados bien Es que mantenga sus jugos una vez que hagamos la cocción Lo siguiente que vamos a hacer es darle un par de vueltas en este aceitito a las verduras Vamos a ir echando poco a poco Nada, simplemente un par de minutillos Para que se hagan un poco y nos dejen un poquito más de sabor Suelten también algo de líquido Y siempre es bueno para despegar esto que queda aquí Que es juguito y está muy rico Las verduras Con las verduras siempre una vez que las cocinamos se nos va coltando Le doy un par de minutos y continuamos Ya veis el aspecto estupendo que tienen nuestras verduras Se han suasado un poco Ya han despegado un poquito también esto que teníamos en el fondo Que al final es juguito y todo aporta para el sabor Vamos a poner un poquito de sal Volteamos un poco Y vamos a dejar un poquito de hueco en el centro Para colocar nuestra presa Vamos a mezclar bien Salaremos un poquito más la presa así por encima También podéis cuando la vais a sellar Podéis salarla directamente O quizás alimentarla al gusto A mí me gusta así Hacerlo así Pero ya va a gusto de cada uno Vamos a poner un toque de pimienta Que siempre nos va bien Pero las especias como siempre os comento Va a gusto de cada uno Si no os gusta Tampoco es necesario Vamos a colocar un poco de vino Dejaremos que reduzca unos minutos Y el vino Yo en mi caso estoy echando vino blanco Porque nos gusta No nos gusta el vino tinto Y entonces no nos gusta Ni el sabor que dejan las carnes Ni el vino tinto en general Pero podéis utilizar lo que queráis Lo que queráis Vino tinto Vino rosado Eso ya va a vuestro gusto Hay gente que utiliza vino rancio Pero bueno Alza carne yo no creo que lo vaya demasiado Pero si es lo que os gusta Adelante Probar Y vais viendo Vamos a dejar un par de minutos Que reduzca el vino Y luego ya taparemos Para meter en el horno Como podéis ver He añadido agua Pero vamos a terminar de añadirle un poco más Con vosotros En este caso yo estoy poniendo agua Vosotros podéis añadir caldo de ternera Si tenéis Os gusta O cualquier Un caldo más light de verduras Por ejemplo Si queréis darle un toque más de verduras Esto va a gusto Igual que la cantidad de verduras Yo he puesto esta Pero podéis poner muchísima más Podéis añadirle romero Podéis añadirle tomillo Podéis añadir mil cosas A vuestro gusto Ahora lo que voy a hacer Es apagar el fuego Tapar la olla Y poner el horno a precalentar A 180 grados Y cuando esté listo Seguimos Ya tenemos el horno listo Así que Colocaremos Nuestra cocot En la parte baja Con los 180 grados Y dejaremos durante una hora Cocinando Podemos ir de vez en cuando Mirando como va Pues necesitamos añadir más líquido O cualquier cosa De momento Lo dejamos ahí en el horno Nuestra presa ya ha terminado en el horno Así que Destapamos Y mirad que aspecto tiene Antes de enseñaros Ahora lo he dejado enfriar un poco Porque si no Con el calor que concentra Es imposible Pero mirad el aspecto Tan magnífico que tiene Las verduritas Bueno, perfectas Podéis conocer varias cosas Con el tema de la verdura O bien Comerlas como acompañamiento Si os gustan así O tenéis la opción De pasarlo por la tourmix Y hacer una salsa Y si no os gusta la salsa Si no queréis comer verduras Simplemente están para que dé gusto Podéis utilizarlo Para hacer una cremita de verduras Añadiéndole un poco de patata O algún otro tipo de verdura Vamos a servirlo en un plato Y os enseño como queda finalmente Pues aquí tenemos ya Nuestra presa ya cortada Y lista para comer Espero que os haya gustado la receta Y que la disfrutéis Podéis dejar vuestros comentarios Diciéndome como os ha salido Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!